Hola, soy Alimek. En el video de hoy les mostraré cómo cambiar el aceite del motor de su coche de manera más fácil. Veremos dos formas, utilizando el tornillo de vaciado y el extractor de la bomba de aceite. Descubriremos cuál es mejor en el video. No se lo pierdan. Así que ambos tienen sus pros y sus contras. El extractor de aceite que estoy usando es una bomba de aceite de 12 voltios. Esta pajita de lanzamiento es el lado de succión y este es el lado de descarga. Voy a poner el lado de descarga en un recipiente y medir la cantidad de aceite que va a salir y luego voy a abrir el perno de drenaje y ver si hay algún aceite que queda en el cárter de aceite o se extrae por completo con la bomba de aceite. Así que para eso hice un embudo de bricolaje. El aceite drenado será empujado al recipiente después de que hice una primera marca en el recipiente. De esa manera tendremos una medición precisa. Así que la bomba extractora de aceite que estoy usando es una simple bomba de aceite de 12 voltios. Viene con todas las mangueras y terminales. Puede funcionar con la bate. Que requieren conectar aire comprimido para crear esa succión de vacío. Muy bien, vamos a sacar la varilla y abrir el tapón del aceite para que entre el aire mientras extraemos el aceite. A continuación voy a colocar la bomba de aceite aquí e insertar la pajita de succión en el agujero de la varilla hasta que pueda sentir que toca el cárter de aceite. El aceite residual lo descargaré en este recipiente y marcaré cuánto saldrá con el extractor de aceite. Sabemos que la capacidad de aceite del motor del Toyota Camry 2017 es de 4,6 cuartos con el filtro, es decir 4,35 litros. Veamos cuánto saldrá con el extractor de aceite. Tuve que girar la pajita para sacar la mayor cantidad posible y luego apagarla. Marquemos cuánto salió. Son unos 3,75 litros. A continuación voy a tirar de la pajita e insertarla en mi embudo DIY. Vamos a ver si queda algo de aceite cuando quitemos el tornillo de vaciado. Y ten en cuenta que la bomba de aceite vuelve a funcionar para succionar cualquier resto de aceite del embudo. Parece que todavía queda algo de aceite en el cárter, aunque torcí la pajita para llegar a las otras esquinas del cárter, pero no funcionó tan bien. Viene el perno de drenaje de nuevo después de que el aceite se detiene. Apriete el perno de nuevo y luego limpiar la zona como siempre lo hago. Ok, aquí está cuánto salió con el extractor de la bomba de aceite y aquí está cuánto salió del tornillo de vaciado. Son unos 200 mililitros. Si te preguntas la capacidad de aceite del motor del Toyota Camry, es de 4.6 Hz, que es 4.35 litros. ¿Por qué solo 4 salieron? Bueno, el resto sigue en el filtro de aceite. Así que debe utilizar extractor de la bomba de aceite para el cambio de aceite del motor. Así que será rápido, limpio, pero un poco de aceite todavía se deja en el cárter de aceite. Usted nunca tendrá drenaje completo de aceite. Si el aceite del motor de este coche se ha cambiado por un concesionario de automóviles con extractor de aceite, tendrá que poner menos aceite nuevo, porque algunos de aceite viejo todavía queda en el motor. Así que usted pagará la misma cantidad por menos aceite. Después de cada cambio de aceite, me gusta limpiar el recipiente de recogida de aceite que he instalado recientemente en mi coche. Evita que el vapor de aceite se queme y se forme carbonilla en la cabeza del pistón y en las válvulas de admisión. Tengo un video detallado de cómo he instalado en mi coche paso a paso. El enlace de video estará en el cuadro de descripción de video a continuación y la tarjeta de YouTube, si no comprobarlo. Háganos saber en una sección de comentarios a continuación cuál prefiere. Así que eso es para este video. Espero que el video fue útil y aprendido algo nuevo. Si era como y suscribirse si no lo ha hecho ya. Y nos vemos en la próxima. Adiós por ahora.